Diga que tengo varias y que me da cuenta... ...encapita. ¡Venga, venga! Te saco los ojos, te los saco, ehh, te los saco, ehh... ¡Eh, eh, eh! Que te los saco, ehh, que te los saco, ehh... Que te lo saco, ehh... ¿Por qué yo no veo esto como sale el bien de mano? Diga, diga... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.